Bueno, un saludo para todos. Hoy es el día número tres en nuestro viaje, en el recorrido de esta carta de Nagman y desde el Ramban a su hijo Nagman, desde la ciudad de Israel hasta España. Acá vamos a tratar de cuatro temas, ya los voy a enumerar, la ira e idolatría, el enojo silencioso, un balance ponderado y la ira llega fuera de sí misma. El título de esta charla es, la ira es un defecto muy grave que hace que uno peque. La ira no es solo un rasgo de carácter individual, es un barómetro de la personalidad de una persona. Un hombre sabio advirtió, antes de que usted haga un amigo, esto está en Eruvín 65B, dice, observe cuando él está bravo, su conducta bajo presión le dirá volúmenes completos acerca de su naturaleza. Quiero decir allí que estamos hablando de algo que sea constante, ¿no? Porque en eso hemos caído todos, por lo menos yo he caído directamente en ese tipo de actitudes, de conductas, cuando he perdido los estribos y he llegado a pecar en este aspecto de la ira. Dice, cuando una persona constantemente, consistentemente pierde sus estribos, él pierde su sentido racional también. La propia base de su relación con Dios se puede poner en peligro porque no hay nada que lo frene. Eso es lo que dice, eso está en el Talmud, por eso los sabios dicen en el Talmud, en Shabbat 105B, que el hombre que se entrega la ira es considerado un adorador de ídolos. Es decir, uno ya pierde la capacidad de pensar cuando entra en la ira, pierde su objetivo, pierde la racionalidad. Ya es un punto de no retorno. Dice que cuando uno no tiene restricciones, se acerca a la idolatría sin la capacidad de pensar claramente. La persona que se pierde en la furia, pierde la perspectiva. El camino torcido le parece recto, lo prohibido le parece permisible. Es decir, empieza a tergiversar todos los mandamientos de Dios y ahí es cuando se empieza a alejar de la Torá, porque está perdiendo la luz, está perdiendo la visión que el Señor le quiere dar. Los insultos, las riñas y las calumnias no están distantes de ese tipo de personas. Aunque es un hombre por lo demás sensible, la persona enojada puede llegar a humillar a otros públicamente cuando ya no es guiado por la razón. Incluso los actos más indescriptibles pueden llegar a su alcance. Eso está, lo dice el Jafetz Haim en Jovaz HaShim Ra, página 24. La humillación pública es uno de los aspectos donde ya esta persona está demasiado iracunda y ataca a la otra persona públicamente. El segundo punto, entonces este primer punto es ir a idolatría. El segundo punto es el enojo silencioso, su propia recompensa. Elías el profeta dijo en en Berajos 29a, si nunca llega a tener ira, nunca llegará a pecar. O sea, la ira es un pecado. Por lo tanto, para mantenernos limpios de pecado no hay que llegar al extremo de la ira. El Talmud en Pesajín 66b nos deja ver las consecuencias de caer presos de la ira. Cualquiera que pierda sus estribos, si es un estudioso de la Torá, perderá su sabiduría. Si es un profeta, perderá, dice su espíritu santo, su Ruah HaKodesh. Sin duda la Gemara advierte que una furia desenfrenada de un hombre puede potencialmente destruir su vida. Pesajín 113b. El Sefer Hasidim en la página 655 nos ilustra cómo un hombre que controló su ira lo salvó de destruir a su familia. Lo voy a leer. Dice, una vez hubo un hijo el cual era extraordinariamente respetuoso hacia su padre. En su lecho de muerte su padre le dijo, mi hijo, tú me honraste en tiempo de vida, ahora debes honrarme después de mi muerte. Te ordeno, si alguna vez te ves sobrepasado por la ira, aguántala toda la noche. Después de la muerte de su padre, el hijo fue forzado a embarcarse en un viaje prolongado por el cual lo llevó a tierras lejanas por 10 años, sin saber la esposa que él dejó atrás que estaba esperando un hijo suyo. Después de los años de su ausencia, el esposo regresó a casa sin avisar, esperando sorprender felizmente a su esposa. Pero en la medida que se acercó a su habitación, él vio a su esposa abrazando a un joven muy apuesto, un extraño. El esposo se puso violentamente celoso y fue a buscar su daga, cuando de pronto se acordó de lo que le había prometido a su padre. Él debía aguantar su ira toda la noche. Al otro día, él estaba en shock cuando supo que este hombre que su esposa abrazó no era otro que su propio hijo, el que había tenido justo antes de haber sido embarcado en este viaje. El hombre fue salvado de haber matado a su propia familia. Es decir, también nos salva de cometer locuras. El abstenernos de entrar en ese pecado de la ira nos salva inclusive de cometer tragedias con nuestra propia familia. El tercer punto es un balance ponderado. Dice el Rambam Maimonides, nos enseña en Gilkos de Oz, capítulo 2, que una persona debe balancear sus propios rasgos de la personalidad, evitando los extremos de cualquier rasgo. Él debería esforzarse por ser fuerte pero flexible, compasivo pero firme. El Rambam nota, sin embargo, una excepción a la regla. En referencia a la ira, no hay medias tintas. Una persona debe esforzarse por un extremo opuesto a la ira, evitando la ira en situaciones, aun cuando la ira se justifique, cuando usted crea que realmente es justificable. Eso lo dice el Sefer Hamidós en Sha'ar Hasiná, capítulo 5. Y en ese mismo dice, escribe, los rasgos de la ira son indudablemente malignos. Es natural para animales impuros y salvajes, bestias y aves de rapiña. El hombre iracundo es similar a una víbora al cual su comida, que es el polvo de la tierra, está disponible a donde quiera que vaya. De la misma manera el hombre iracundo puede fácilmente encontrar causa para volverse abrasivo, sin importar la situación en la que se encuentre. El último punto, mis amados, es la ira se sale de sí misma, llega afuera, tiene un alcance fuera de sí misma. ¿A qué me refiero con esto? La ira no se mantiene adentro de sí misma, afecta a todas las personas que viven alrededor. El Rey Salomón nos advirtió, no te juntes con los iracundos, no sea que aprendas de sus malas costumbres y pongan en peligro tu alma. Proverbios 22, 24, 25. Ahí en la nueva versión internacional dice para que no caigas en la trampa, pero aquí la versión que traducen del libro de la carta del Rambán dice para que no pongas en peligro tu alma. La ira es contagiosa. Al asociarse con una persona de mal genio, uno puede adoptar su naturaleza. Eso lo dice el Rabino Hirsch en su libro de la sabiduría de los proverbios en la página 193. Similarmente, no solo la persona iracunda, la que puede ser conducida a transgresiones, porque la ira de un hombre puede llevar a hacer pecar a otros. No solamente las transgresiones propias, sino uno influye y tiene un campo de influencia en las otras personas. Dice el Talmud, en Gittin 6b, advierte que el hombre debe ser extremadamente cuidadoso, no mostrando ira en presencia de su esposa. No sea ella que profane el Shabbat. Ojo a esto. Rashi explica que una esposa que vive temerosa, no temerosa, del temor reverente, temerosa, con miedo, por la ira de su esposo, ella para protegerse viene a encender las velas de Shabbat después del inicio, de a la hora que se deben encender las velas. Y no solamente eso, sino que la comida la prepara después del Shabbat. Sin duda, de muchas maneras, las repercusiones de la ira de un hombre llegan mucho más allá de sí mismo. Como vemos, afectan a las personas que nos rodean, a nuestra esposa. La ira, abstenernos de la ira nos salva de cometer tragedias en nuestra familia. Muchas otras cosas más que aprendemos a través de estas enseñanzas y estas perlas de sabiduría que nos dan los sabios a través de esta carta del Ramban. Bueno, este es el día número 3. Nos vemos muy pronto. Que tengan Shabbat, una buena semana. Y nos vemos en el día número 4 de Esrat Hashem. Shalom para todos.